Ando pegue y pegue, pero mi hija le no a toditos les agrada Por eso traigo a mi santita diamantada Y si hay peligro, una puntita de lavada Sería en mi mente Entré a la escuela, pero de ahí salió el Conex En los dos la haré dos caras que ronda la muerte En un deportivo salgo siempre a hornear la depre 350 gramos en la esclava A la verga el envidioso lo bajamos de volada La Silverado no mamadas La Silverado no mamadas Nadie te busca en la jaula Adentro se forja y afuera se jala El que es real ya no habla Adentro se forja y afuera se jala El que es real ya no habla Adentro se forja y afuera se jala El que es real ya no habla Pocos son de madera, unos solo son Que le vaya bien Al que no me quiere Al que no me quiere Que a veces también Que le de poderes El placer que no está en las mujeres El dinero lo tiene Y si no está lo voy a buscar Ven que ven que No hay más Mando, Mando Hydro en mi Ram Pego con Manuel en el trap Me esquivo, me esquivo todos los días a la Ley El de la R que me pongan las del Güero Stark Esquivo todos los días a la Ley El de la R que me pongan las del Güero Stark Esquivo todos los días a la Ley El de la R que me pongan las del Güero Stark El arma, el arma a la Orbe Por lo que platicamos y vivimos en la fe Tampones también en la estrella Controlando machilas, marea Nadie se tambalea Por eso con puro patrón pa' que vea Mando, mando, pues yo sé lo que tengo que hacer La frente en alto, pues nomás yo sé lo que pasé Mando, pegue y pegue, pero mi jale no a toditos desagrada Por eso traigo a mi santita diamantada Y si hay peligro, una tontita de lavada Sería en mi mente, entré a la escuela pero dejaría en mi mente Entré a la escuela pero de ahí salió el conente Entré a la escuela pero de ahí salió el conente En los dólares, dos perros que ronda la muerte En un deportivo salgo siempre a hornear la depres Todo se va, todo llega Y ando marihuana porque me desespero Cuento mensaje, llamadas y la verga Si ando contento es que espero un armado Y armado me voy como quiera Si viera disimulo pero quiero problemas Cuando casa familia me esperro con el perro con la vida Porque la vida es perra El que no mama se quema Yo no duermo si un puto me sale con merma Ya te dije no me fallen aunque se me desafanen los consigo Ya los traigo en la cacuela No me miren feo cuando vuela Ando relajado pura mota buena A veces me la quito la venda Solo la zumbos si vienes con rap de enemigo Chico de cadenas que no se ni cual ponerme F-350 que no, no se vende La Silverado ya se fue por la verde Salud pa' mis homboys adentro me entró Chico de cadenas que no se ni cual ponerme F-350 que no, que no se vende La Silverado ya se fue por la verde Salud pa' mis homboys adentro me entró Chico de cadenas que no se ni cual ponerme F-350 que no, que no, no se vende La Silverado ya se fue por la verde Salud pa' mis homboys adentro me entró Con mi chaval o dándole vuelta a la esquina La música mía Nervioso ni con la policía Cagando el palo mientras allá en la cocina Vivo vida, a veces la vida Pa' darle a la familia Si escribo algo saldría roja la tinta Ni mejor que nadie pero si mente distinta Bien traviesa Ando pegue, pegue Pero mi jale de todo y todo es sagrada Por eso traigo a ti tantita diamantales Y si hay peligro una puntita de lavada Ay, ya, 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 ya Que ronda la muerte Yo volaré deportivo Salgo siempre a hornear la dep Pilar Eo, Texas Estados Unidos y México Ya sabes El Macabélico Pensando en grande Porque la carga es grande ¿Qué pedo? Sí, para el de la R El Macabélico Oye, de la R Un saludo De Parceler Del récord Para el gallo 20-22 Albergazo Para el güero Bolo a treviño Al negro Al veneno Al Kiko Del comando exclusivo Del récord Pero albergazo Como siempre Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.